Perfecto, pues bienvenidos a nuestra segunda sesión. Y bueno, la idea es que sepas cómo organizar toda la información para tus talleres y para qué en tus clases, porque tenemos docentes y conferencistas. ¿Sí? Entonces, para que en tus clases puedas tener toda la información en un solo lugar y que puedas tener calificaciones y que puedas dar seguimiento a todos tus participantes en un solo lugar. Y esta herramienta es gratuita. ¿Ok? ¿Y qué vamos a ver? Bueno, déjeme brincar esto. Ya vimos cómo crear una clase. Y lo primero es te vas a Google, encuentras Classroom. Google, y aquí donde dice unirse a una clase, le vas a dar crear clase. Te va a aparecer, si no tienes una cuenta educativa, te va a aparecer este mensajito. Le vas a decir que leíste y comprendiste y que es siguiente. Y lo único que te va a aparecer aquí, en cada materia, va a ser estas dos primeras. ¿Sí? Lo que tú escribas en el primer renglón y en el segundo es lo que se va a ver aquí. ¿Y qué foto va a aparecer? Pues la que tengas en tu cuenta de Google. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Eso sí lo lograron? Yo sé súper. Vale. Entonces, tienes tres maneras de compartir tu clase. ¿Te acuerdan? Aquí con este código. copias el vínculo. Una vez que compartas nada más el número o copias el vínculo, vas a dar así todo el enlace. Y la otra es que donde dice personas y está el signo de más, tú puedes añadir a profesores, que puedes añadir a personas que puedan enseñar la clase contigo, como tus coordinadores o un maestro adjunto. O si va a venir algún suplente, ahí lo añades, en profesores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a tener los mismos permisos que tú para subir, bajar, calificar, editar y acomodar las materias. Y ya tenemos aquí los alumnos que van a ser los participantes a tu taller o a tu clase. Pones el correo electrónico. Antes, Classroom sí te dejaba invitar a cualquiera que no fuera de Gmail. Ahora puso esa restricción. Solamente cuentas de Gmail. Entonces, ese sería un pero. Rosy y Sandy, para lo que lo querían usar, lo que queremos usar, como para todo el reto. Porque tendría que ser solamente que las chicas tengan un correo con Gmail. Rocío, perdón, aquí, fíjate que, bueno, yo en la mañana por ahí en el chat de WhatsApp les preguntaba, te prehacía unas preguntas. Y bueno, yo sí pude entrar con Hotmail. Es que sí entras, pero no vas a poder participar de las actividades. O sea, sí te deja entrar y quedas como pendiente, pero no vas a poder ver todo. En el pasado sí, pero ya no. Ok. Vale. ¿Sí? Vale. Ok, y entonces ya te van a aparecer los profesores que añadas como adjuntos y tus alumnos. Por ejemplo, este es Outlook. Le va a llegar la invitación, Sandy, como a ti. Pero no te va a dejar pasar. Te va a pedir una cuenta de Gmail. Se va a ver así. ¿Sí? Ok. Y entonces te va a llegar como profesor, pues una invitación así. Y tú ya nada más le das a unirme. Y te va a decir que vas a impartir la clase con otro profesor y que aceptas. Así se van a ver las clases cuando tú eres el profesor. No se va a ver ninguna fotito. ¿Por qué? Pues porque tú eres el profesor. ¿Sí? Luego, tú puedes mover las clases. Puedes copiar la invitación. Puedes editar el nombre. Puedes incluso copiar esa misma clase. Entonces dices, ay, ya te esa misma. No sé, para tercero A, para tercero B. O para mi reto, generación 8, generación 9. Lo copio igualito, generación 10. Y así no mezclo. ¿Va? Y en archivar, pues me olvido ya de esa clase. Ya no la quiero tener ahí a la vista. Aquí esto que dijiste de copiar, si quisieran copiarse en los siguientes talleres y demás. ¿Pero copiaría también comentarios y todo? Parecería. No, no, no. Nada más te va a copiar como la clase y ya tienes que ir subiendo las actividades. No te copian actividades, ni personas, ni nada. O sea, lo que te ahorra es el crear la clase. Ya. Ok. Gracias. A ver, Rocío, déjame entiendo esa parte. Vamos a decir que de repente quiero que una masterclass que ya hice en este reto se repita en el reto 12, por ejemplo. Primero creas, perdóname, primero que se hace cuenta esta rosita es el reto 11, ¿no? Y esta verdecita es el reto 12. Lo único que se copia aquí es que no repites las mismas palabras. Tú le editas y le cambias ahí del 11 al 12. Pero no se lleva ni la gente, ni los comentarios, nada. Perfecto. Nada más es como, por ejemplo, si sé que fue del 11, le pudiera poner, chicos, esta es una clase del reto 11, pero me parece buena la información y la pongo en el reto 2, por ejemplo. Sí, pero la vas a tener que ir. Ahorita les voy a enseñar cómo reciclar esa información. Ok. Porque no te lo copia tal cual. Ok. Lo único que hace es copiarte como la portada y ya. Ok. Y si ya no la quieres tener tú aquí en tu, en tu, pues en tu muro, en inglés se llama board y aquí le pusieron, ¿cuál le pusieron a mí? El. Tablón. Tablón. Gracias, Solís. El tablón. Pues de tablón nunca usamos esa palabra en español, ¿no? El tablón. Sí, pero, o sea, es una traducción. Exacto. La portada es el tablón. Ajá. ¿Va? Entonces, este, este es el tablón, ¿sí? Así como el, el, ese, esa pared o ese corcho que tenemos en un aula es el equivalente. Ajá. Es ese corcho donde ponemos todos los avisos. Entonces, la, la traducción le pusieron tablón, pero para nosotros hubiera sido mejor, este, pizarra, ¿no? O, o, o inicio. Pizarro interactivo. Ande. O inicio, tal vez, ¿no? Y te comunicas con la clase aquí, les vas diciendo tú, pues, los mensajitos, bienvenidos, estas son las reglas, y así. Eso se hace en novedades. Exactamente. Este es el equivalente a novedades. Y ahí se va, es como la portada. Y luego, nos pasamos de novedades a trabajo en clase. Sí, aquí. Perdón. Ajá. A ti te aparece como novedades, pero ahora entonces aparece como tablón. En algunos lados dice novedades, cuando lo describe, dice en tu tablón. Pero así aparece el menú novedades. Ya. Ahora, está ahora integrado con Meet, para que sea muy rápido. Si tú quieres invitar a tu clase, pues, le apachurras aquí Meet. Y ya es como que, abro la puerta del salón virtual. ¿Sí? Y puedes agregar las actividades en el calendario de Google. Y todo esto se guarda en la carpeta de la clase de Drive. Luego, del trabajo en clase, le vas a dar crear. Y asignas el trabajo aquí. Y entonces tú, lo vamos a ir creando poco a poquito. Para que todo quede organizado. A ver, Rocío. ¿Aquí, por ejemplo, se puede usar Meet en lugar de Zoom? Sí. El problema que tenemos aquí con Meet en lugar de Zoom es que no vas a poder grabar. Y si quisieras mandar a grupos pequeños, no puedes. Bueno, sí puedes, pero hay que pagar. Ah, ok. Entonces, ¿para qué serviría esto en Classroom? Esto le serviría más a quien contrate un, 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 una cuenta empresarial. Más de cuenta, tú tendrías que contratar con Meet, quería con Google, el dominio, pero en costo-beneficio te sale, te sale bastante elevado. Ah, ok. Entonces, ¿sigue mejor funcionando Zoom? Sí. Ok. Y no sé quiénes de aquí ya usan Meet. ¿Ani ya lo usa? ¿Prisi? No, ¿verdad? Ustedes usan Zoom. Sí, yo, yo, yo uso Meet. No soy muy diestra, pero sí. Tú usas Meet. Yo lo he mejorado utilizar, pero la, este, como que la cuenta gratuita. Ajá. Lo llevo a usar en algún momento. Pero no, ahorita no, no lo utilizo. Ha, ha mejorado muchísimo. Tiene muchas cosas muy buenas, pero cuando tú compartes, Rosy, ya no ves a tus participantes. Requieres tener a fuerza dos pantallas. O entrar desde el celular y estar bien. Y en cambio, Zoom te permite hacer las dos cosas. Te permite mandar a trabajar en grupos pequeños y grabar. Aunque te corten los 40 minutos, Meet no te va a cortar. Pero si quieres grabar, no te va a dejar grabar. No sé si quieras añadir algo más a mí. No. Tu micrófono está apagado. No, te decía que no. Que trataba de prender la cámara y se apretó el micrófono. Pero no, está bien. Sí, suele pasar eso. Sí, y en Meet tienes bajo el internet y en automático vas cerrando las cámaras. Ya no sabes si están ahí, la apagaron o no la apagaron o fue el internet. En cambio, en Zoom tienes como todavía más oportunidad de saber que te apagaron la cámara. Sí, ahorita sigue siendo líder en el mercado Zoom. Ah, ok. Pero Meet no sabes, avanzó muchísimo. Antes no levantabas la cosa. Muchas cosas que hacía son, ya se puso al corriente Meet y está bastante bien. ¿Y quiénes la usan más? Todas las versiones educativas. Para la educación, ofrecieron las cuentas gratuitas. Todos los que terminaban en punto edu o que tenían el edu en el dominio, son gratuitas las cuentas de Classroom y de Meet. Para apoyar a la educación ahora con la pandemia. Entonces, iba a decir que regresamos en línea, pero creo que ya vamos para allá otra vez. ¿Vale? Por lo que se ve. ¿Vale? Entonces, pero ya quedan integrados. Esa es la maravilla. ¿Ok? Ahora. Ya vimos cómo invitaron a clase. Aquí estamos repasando. Aquí la puedes copiar. Y si ya tenías una clase archivada, de aquí a la izquierda la sacas en clases archivadas. Aquí están todas mis clases. Por ejemplo, eso sería todo lo que tendría en esa foto que me mandaste, Sandy. Esa foto donde están todas mis clases. Así. Entonces, yo le doy en el menú. Y ya elijo de mis clases archivadas. La quiero restaurar. Entonces, sale y puedo yo ver los trabajos, las actividades que tenía ahí guardadas. Y ya nada más le digo que sí. Me la restaura y lo único que hace es volverla a subir. Es decir, ahora, para reciclar actividades, va a decir que cual quieres, seleccionas la publicación y ya te la va a poner donde tú elijas. Pero ahorita lo vamos a ver a detalle. ¿Sí? Ahora, así es como hacemos una tarea. Le pones el título, instrucciones. Este es una evaluación. Este es un formulario. Por eso las instrucciones son opcionales. Tú aquí vas a decir qué puntos va a valer ese examen. O tiene la opción de sin calificar. La fecha de entrega, el tema, tú le pones el tema e incluso puedes añadir una rúbrica. Ahorita vamos a ver eso de la rúbrica. Y en este botoncito le puedes dar asignar o programar. Entonces, es una maravilla porque te puedes sentar una tarde a subir todo tu material. Y si lo tienes por días o por semanas, lo vas a asignar, le vas guardando el borrador. Y le puedes poner aquí en la fecha, lo vas programando en qué fecha quieres que se publique. ¿Ok? Y ya no tienes que estar como todo el día y levantándote temprano. Déjamela más despacio ahí, princesa. A ver, tú que ya estás viendo cómo se trabajan los retos, que sí, es muy absorbente porque todos los días tengo que estar al pie del cañón. Aquí sería de repente organizarme bien y decir, ok, voy a hacer el taller tal mes y ponerle fecha a cada estirón y que salga cada día. Exacto. ¡Oh, my God! ¿Por qué no me habías dicho, Rocío? Uy, pues, qué bueno que entraste a la clase. Déjate culpo, déjate culpo, déjate que salga la luz. ¿Vale? Gracias. Y también puedes asignarlo solamente a una persona, Pris y Luis. Si tienen alguna actividad, por ejemplo, Sandy también, alguien que no entendió cierta actividad, aquí dice todos los alumnos, tú le picas aquí y eliges solamente a quién. O sea, no se lo tienes que mandar a todos. Toda esta gente se inscribió a tu clase, pero solamente a ciertas personas también se los puedes programar. E incluso aquí, en este para, puedes elegir varias clases. Entonces, supongamos que tienes tercero A, tercero B, o el taller de numerología y el taller de reto invencible. Los seleccionas, ahí sí ya no te da la opción de elegir qué alumnito, tienen que ser a todos. Pero en el mismo momento, tú asignas que esta misma actividad o ese mismo video es para todos. Y ya no tienes que estar metiéndote en cada clase, andar asignando o compartiéndoles el material. Ok, por ejemplo, a ver, entonces aquí, si alguno de los alumnos, como ahorita, ¿no? Que está pasando, Sandy, no encuentro el manual de no sé qué. Entonces, me voy al día que les lanzamos el manual y ahí en donde dice todos los alumnos, solo selecciono al que se lo voy a mandar y le llega nuevamente. No, más sencillo, más sencillo. Como todo va a estar organizado. Bueno, espérame, está más adelante. Como todo va a estar más organizado, ahorita te voy a enseñar cómo. Le dices a la persona, búscalo en el día 4. Ok. Y ahí lo encuentran en el día 4, ¿no? Sí, o sea, cuando ellos ven su... Tienes que estar mande y mande y mande. O lo puedes vender. Nada más le digo... Pero dame un segundito porque mira, aquí está todo. Entonces, yo puedo asignar, programar o guardar un borrador. Supongamos que no sé qué día lo voy a hacer y más o menos yo empecé a subir las tareas o la información o lo que quiero compartir. Aquí le voy a dar guardar borrador. Y no se publica. Los alumnos no lo van a ver. Solamente yo y si tengo algún profesor. Por si hay alguna modificación. O sea, a lo mejor... Exacto. Rosy dice, ya monto todo, pero en algún día resulta que... Porque Rosy trabaja mucho con la energía del grupo. Y resulta que quiere... Va dando el grupo para otro estirón diferente al que tenía programado. Ahí puede... Donde puede modificar. Sí, o lo puedes editar. Entras ahí y lo editas. Lo puedes dejar como borrador. Programar. De todas formas, los tres puntitos te da la opción de editar. Sí. ¿Sí? Y aunque esté ya publicado, lo puedes editar. ¿Sí? Esto no pasa nada. Y en programar, te va a dejar que lo programes para cierta fecha, que era lo que les había dicho. Ahora. Esto ya vimos. Ya vimos cómo invitar a las personas con un enlacecito. Y a mí así me llega el correíto. Me invitaron a esta clase. Y ya le digo que sí. Y voy a aparecer como alumno. Y en mis alumnos, digo, no, esta persona ya no. O sea, ustedes que hablan de los estirones y de su taller. Ya no está. No ha cumplido con nada. Aquí lo quitas. ¿Sí? Ok. Algún alumno que se diera de baja, Ani. Aquí seleccionan al alumno y aquí le das las acciones. Yo le puedo enviar un correo diciéndole, oye, ¿qué pasó? No hemos recibido nada. Lo puedo quitar. O pues que ya no sepa yo nada de esa persona. Silenciar. Silenciar, ¿qué es? O sea, no sacarlo de la clase porque a lo mejor, no sé, pidió permiso de estar esta semana, ¿no? Lo silencias. Y luego para que lo vuelvas a integrar. Porque si lo quitas. Si ya lo silencias, te debe estar la otra opción. La verdad es que no lo he probado. Pero lo podemos probar ahorita. ¿Vale? Ahora, yo les mandé y les publiqué ahí en nuestro grupo que les había hecho una pregunta que iba a vencer a las ocho de la noche. ¿Sí? Por ahí Doris la contestó. Y este es un ejemplo. Este es un ejemplo que ya tenía yo en mi presentación. Pero les quiero enseñar cómo era, ¿no? Regresas a clases de manera presencial, híbrida o en línea. Y yo les puse aquí las opciones. Presencial al 100, híbrida o en línea al 100. Y contestabas aquí. O nada más ponías aquí un comentario. ¿Sí? Espérenme tantito porque hay una persona que no puede entrar. Si no, se lo va a perder. ¿Sí? Yo también contesté, se supe. No, no, pero esta es otra. No, no les pregunté esto. ¿Vale? Y así me llegó a mí un correíto. O sea, de cada cosa va a llegar ahí. A menos que yo configure en Classroom que no quiero recibir correos porque se me llena ahí todo de correos. ¿No? A menos que yo quiera eso. No. Y cuando yo contesto ya como alumno, ya le puse yo, ¿no? En línea al 100. Y me va a preguntar, ¿quieres enviar la respuesta? Cuando yo programé la sesión, le doy la opción de que lo puedan editar o no lo puedan editar. Esta es la opción donde no lo puedes editar. Por eso le dice, no podrás modificar la respuesta después de enviarla. Y ya. Le tengo que dar aquí, entregar. Ok. Ok. Y entonces yo reviso. Esa es la otra actividad, ¿no? La que les puse. Y los que me contestaron, pues fueron este, una cuenta mía, más este. Ajá. Y se dice aquí que les puedo devolver el trabajo. Entonces, en el reto o en el curso que tengan, ustedes pueden ponerle ahí, ah, en lugar de los corazoncitos o comentarios, pueden comentar acá, ¿no? Ya los recibí o estuvo muy bien y demás. Y ya le das. Enviar. ¿Cuál es el pero, Sandy y Rosy? Pues que todos los participantes requieren una cuenta de Gmail. Es como lo único. ¿Sí? Aún así no me parece difícil, digo, si están interesados, ¿qué les cuesta hacer una cuenta? Exacto. Exacto. ¿Vale? Ahora, ¿quieres devolver la pregunta sin responder? O sea, esta persona, este participante no me contestó, pero yo le estoy devolviendo un comentario, ¿no? O no te sacaste el punto. A lo mejor en mi curso yo puedo decir, si juntas 10 puntos, te voy a regalar el manual, no sé qué, o el e-book gratuito, o mi siguiente reto vas gratis. Pero si no juntas los 10 puntos, pues no pasas al siguiente nivel, por ejemplo. O Pris y Luis, ustedes les devuelven la calificación de cero, ¿no? No contestaste, pues no te sacaste el punto extra, tienes cero, y lo devuelves así. Y te va a preguntar, pues que si estás seguro, sí, y con cero, ¿no? Así, para que no entregas la tarea. Y dice, se le informará al alumno que lo puede comprobar, y yo les puse aquí una notita. Recuerda poner atención a las fechas de entrega. Y ya se lo mandé. Entonces, se quedó sin ese punto, y les llega ahí cero de uno, ¿vale? Ok, entonces, esto que está, las respuestas de las tareas, ¿aparece en alumnos? Sí, esto ya es, uno lo ve como alumno, y a mí me va a llegar ahí. Te mandaron la calificación, y todo así, todo te llega. Ok, pero a ti como maestro, ¿en qué sección te aparece? Acá, en todos los alumnos, ya voy bien. Ahorita te lo voy a enseñar en vivo, y lo vamos a practicar, ¿vale? Ahora, cuando yo hice la pregunta, que fue la que les mandé ahorita, para hoy, decía, ¿pudiste practicar? Comenta cómo ha sido tu experiencia con Classroom hasta el momento. Y lo dejé como respuesta corta, o sea, ustedes podían escribir, ¿sí? En esta no, yo lo programé para que ustedes nada más eligieran una opción, en esta de acá, yo la programé para que ustedes pudieran escribir. Y aparte, que ustedes se pudieran escribir entre sí, y que pudieras evitar tu respuesta, ¿sí? Y les puse que contaba un punto, la ficha de entrega era a las 20 horas, y lo puse en el tema día 2. Y ya. Entonces, voy a ver mi Classroom, cómo me aparece a mí como maestro. ¿Cómo me aparece a mí? Y entonces, vamos a hacer una, un viaje, ¿cómo saco el Classroom? Estoy en Gmail, esta es mi cuenta, en el Waffle, le llamamos aquí Waffle, aquí está el Classroom, y aquí están todas mis clases. Recuerda, donde no hay foto, es mío. Donde hay foto, yo soy alumna, ¿sí? Entonces, soy al, esta es la que les mandé, aquí está la, la actividad, y dice, se entrega hoy. Yo entro aquí, y veo quién sí contestó. Aquí está. Entregado, Sandy. Aquí está, solamente, una persona, contestó. Pues, Sandy. Y aquí veo que está asignado para todos ellos. Pro, Prisci, Eva, Doris, Carla, Blanca, Ani, todos los demás. ¿Vale? Entonces, Sandy puso aquí, sí, apenas lo estoy haciendo, creo que es muy intuitiva. Yo le puedo contar, contestar aquí, le puedo etiquetar a las personas, en los comentarios, y ya le contesto. Excelente, Sandy. ¿Vale? Se la puedo mandar y no calificarla. O le puedo poner ya aquí su calificación, y le doy enviar. Y ahí le puedo, le pude haber puesto el comentario. Y si tengo varios, ahorita van a ver, como todos los que están aquí abajo, a todos los asignados, yo se los puedo enviar, y dice que se le informará. Ah, bueno, a Sandy ya le van a mandar eso. Ahora, todos ellos, les puedo poner cero, les puedo poner cero, ¿no? Porque no contestaron a ti. Y como me muevo muy rápido, en el teclado, con el tabulador, chicos, ahí les va un tip, con el tabulador, te vas moviendo muy rápido. y ya digo, enviar. Y dice, ¿quieres devolver las preguntas sin responder? Estas preguntas no se han respondido aún, ¿seguro que quieres devolverlas? Sí. Y ahí tengo, la oportunidad de poner un comentario, y no tengo que hacerlo poniendo de uno en uno, a todos les va a llegar el mismo comentario, ¿sí? Y entonces va a ser, no sé, te recuerdo practicar. Habrán más puntos. Durante la sesión. Enviar. Y ya. ¿Vale? Y ya quedó. ¿Sí? Sí. Y entonces, maestros de escuela, ya, o sea, pero sí tienes que enseñarle a tus alumnos que si ya le calificaste o que tienen oportunidad de volverle a enviar, no sé, ustedes se ponen de acuerdo con ellos. ¿Sí? Sí se fijaron, aquí en mi tablón, donde dice clases, aquí aparece la actividad, dice fecha de entrega, el sábado, esta se entregaba hoy, entonces, ahí es la parte donde a ti te toca enseñarle a tus alumnos donde ven sus actividades. ¿Sí? Entonces, yo puedo ver aquí qué tareas pendientes tengo como alumno y las puedo ver por clase. A ver, aquí de maestría de vida, no, no hay nada. A ver, de parte clases. Ahí está esta y esta y no tiene fecha de entrega. Ok. Ahora, yo como maestra, aquí dice para revisar, y aquí me aparece que tengo que revisar esta de ¿qué pudiste practicar? Ser ya, como ya la califique, ya están evaluadas las once. Ahora, en mi materia, esa que hicimos juntos, que se llamaba numerología, siete me entregaron y cuatro todavía no. Entonces, yo puedo entrar aquí y ya puedo ver el detalle. Y entonces, ya veo aquí que Sandy contestó, Analao, Luisito, y me faltaron Blanca, Alma, Prissy y Rojo. Y están sin entregar. Y entonces, bueno, si ya es mi momento de calificar y yo ya no me quiero regresar y yo les dije la fecha límite, aquí en asignado las selecciono todas y les doy enviar aquí. y les digo, este, recuerda entregar tus trabajos al tiempo. Y le das enviar. Ya no tienes que estar calificando de uno en uno. Estas de aquí no llevaban calificación, nada más era como una nota. ¿Sí? Pero al alumno le va a llegar un mensajito que dice, ay, no, Rocío Valdés, recuerda entregar tus trabajos al tiempo. Y a los de acá yo les puedo entregar ellos ya me entregaron aunque no tenga calificación. Les mando aquí un gracias por tu compromiso y entrega. Te acercas a tus objetivos cada vez más. Y todos estos comentarios los puedes guardar y copias y pegas y ya está. ¿Sí? Ok, entonces ya vimos que tengo aquí para revisar. Aquí están mis cursos impartidos y acá abajo están mis tareas pendientes. Entonces, está buenísimo porque está todo lo que yo soy alumno y también están todos los que yo soy maestro. ¿Va? Ok. Pero tiene que ser en la misma cuenta de Gmail que yo maneje. Porque si ves mi otro classroom de otra cuenta es distinto. ¿Va? Ok. Entonces, me voy a regresar a mi presentación. Ok. Así fue como les lancé esta pregunta. Este es el tablón que le llama. Aquí dice próximas. Aquí tenía yo dos fechas de entrega. Hay un vencimiento mañana. Aquí me va avisando. Y ahora, para crear una tarea de cuestionario. Esto es lo último que vimos la clase pasada. ¿Recuerdan? Con el formulario. Aquí es donde tú les puedes pedir retroalimentación a través de un formulario de Google. Es este. Trabajo en clase. Ahí está. Ya hice mi formulario y así lo voy a ver yo cuando lo mandan. Me entregaron 10. Hay uno que todavía no entrega y yo le puedo dar aquí en ver tarea. Y ya puedo ir yo checando los formularios desde aquí o desde acá le doy clic acá y veo la tarea. ¿Sí? Y aquí tengo uno que no entregó. Y ya. ¿Vale? Este es el formulario y para yo checar le voy a dar clic aquí donde dice editar. ¿Lo ven? Con amarillito. Y entonces yo veo que tengo 10 respuestas. Le voy a dar clic ahí en las respuestas del formulario. Y si quiero tenerlo todo como en una hoja de Excel en Google se llaman hojas de cálculo. Ahí me aparece. ¿A qué hora me entregó ese alumno? ¿En qué dirección? ¿Cuánto se sacó? 10 de 10. Y aquí estarán las preguntas y aquí están sus respuestas. ahora hay formularios que tú no puedes programar respuestas como respuestas abiertas que tienes que revisar a mano y luego le calificas. ¿Sí? Entonces ya lo calificas tú le das aquí le asignas la puntuación lo cambias y ya después le das publicar la puntuación. Pero si yo me detengo a enseñarles esto de los formularios por lo menos necesito 3 horas. ¿Vale? Pero también es muy intuitivo y si lo requieren pues lo programamos. ¿Sí, Luisito? ¿Ok? Porque eso te va a alivianar muchísimo las clases Pris y también para evaluar a los alumnos y más si ya regresaron en línea. ¿Ok? Aunque estuvieran en presencia les pueden aplicar así como las tareas. Ahora, ya que tienen todas las calificaciones le das aquí en importar calificaciones y en automático todo mundo va a tener su calificación. ¿Sí? Y ya. Ahora vamos a ver cómo organizar eso de las calificaciones. Aquí arribita aparece esta parte de calificaciones. Aquí era donde invitabas a los alumnos. Aquí era donde programabas los trabajos y aquí es donde vas a ver el avance de cada participante a tu clase o a tu taller. ¿Y dónde es donde se hace el formulario en trabajos en clase? Sí, en trabajo en clase. Ahí le das crear y te aparece tarea de cuestionario. Muy bien, gracias. Pregunta material. Material ¿te refieres por ejemplo a los videos? Donde tú no requieras que te escriban nada. Donde digas ahí está el material. Y tú no quieres evaluar ni saber si lo vieron o no lo vieron. Nada más lo pones ahí. manual, el manual. Exacto. Ahí va el manual. Pero si tú requieres, no, sí quiero que me comentes la canción. Ah, entonces lo vas a poner en el día uno la canción. Ajá. porque quieres que te comenten y quieres ver quién le picó y quién no le picó. ¿Sí? Pero el material exactamente ahí vendría el manual. Ahora vamos a ver cómo checas eso de las calificaciones. Hasta arriba aparece al ladito de personas calificaciones y todos los alumnos que se inscribieron pues aparecen aquí al lado izquierdo. Yo, no aparece aquí nada porque yo lo borré y luego lo borré para que no se viera en la presentación aquí y me aparece que esta calificación es esta actividad este alumno le puso un 5 porque lo volvió a entregar aquí no lo presentó lo entregó tarde pero tuvo 10 y entonces aquí te va diciendo si lo entregó tarde y tú le puedes decidir bajarle puntos o no contárselo o ya desde aquí vas viendo no, pues este alumno muy bien o no ajá y vas a ver ah, pues entregado o sin entregar y todas las actividades te van a aparecer hasta arriba si tú le asignas una calificación numérica incluso te va a dar un promedio de clase y un promedio pues por alumno ¿sí? dependiendo este, lo que sea ¿vale? ok ok hasta aquí ¿cómo vamos? muy bien muy bien ok perfecto ¿conocen la palabra rúbrica? ¿saben para qué es una rúbrica? honestamente yo no ok la rúbrica es una manera donde yo te voy a decir esto es lo que espero de ti y de tu trabajo ¿sí? es como una expectativa ¿no? exacto ¿vale? entonces ahorita lo vamos a ver cuando tú este pones una tarea ya la pones y le vas a decir cuando entregan y demás y un poquito más abajo aquí aquí abajo te dice crear guía de evaluación o rúbrica ahorita lo vamos a hacer juntos y luego ya te va diciendo cómo hacer esa guía de evaluación o rúbrica y tú puedes elegir usar la puntuación ascendente o descendente que vaya de 0 a 10 de 0 a 4 de 0 a 5 o de 10 a 0 o de 5 a 0 y vas describiendo el criterio y les vas poniendo los puntos y entonces es muy fácil porque el alumno ya sabe qué esperan de él cuando manda un trabajo entonces por ejemplo aquí en este de las plantas pusieron quiero en puntualidad si entregó después de la fecha de evaluación se va a llevar estos puntos este contenido temático responde menos de la mitad de las preguntas creatividad originalidad solo entregó una ahorita lo vamos a ver más a detalle y tú le pones el título a lo que tú quieras y le pones dos puntos y más abajo vas agregando pues más más puntaje y por ejemplo aquí es descendente de 7 a 3 7 puntos logrado entregó en la fecha y ahora establecidas 5 puntos y va en progreso entregó después de la fecha establecida 3 puntos en inicio entregó después de la fecha establecida es así le llamaron a esta rúbrica yo le pongo generalmente excelente o sobresaliente bien o muy bien bien regular necesita mejorar y pues ya no ok si entonces vamos ya ahora a la parte de práctica vámonos a nuestro classroom ok esta es nuestra clase aquí donde están todos como sé quién está aquí en mi clase le dábamos en personas está blanca Sandy aquí está con esta cuenta Sandy quién más Crissy aquí estás Doris aquí estás este yo aquí estoy Luisito aquí estás y Ani aquí estás Rosy creo que no estás inscrita en esta clase todavía y qué tendríamos que hacer a ver recuérdenme enviarle una invitación ya sea con el código copiarlo y pegarlo o mandarle un correo exacto entonces una es aquí que ella me dé su correo vale esa es una la otra es aquí está la invitación la copio y se la pego aquí en el chat de Zoom ahí está ya o la otra es el código aquí y ahí está Rosy ese es el código ¿no? entonces ya tienes tres maneras tú nos avisas Rosy cuando ya estés ahí sé lo que voy a hacer aquí bueno le presione ahorita ahí y vale entonces nos vamos a trabajo en clase ¿sí? y para hacerlo más sencillo es que se crean los temas yo que les recomiendo por ejemplo para el reto día uno día dos estirón uno estirón dos bienvenida ¿sí? Ani en los cursos módulo uno unidad uno ¿no? este bienvenida Prisi y Luisito por tema este no sé unidad cuatro o semana dos y ahí van poniendo las tareas entonces vamos a crear rápido una tarea ahí está y esta tarea va a ser el título se va a llamar este acuerdos mis pasatiempos ¿no? o más bien lo que me apasiona y fíjense que padre va a estar esta tarea escribe en el documento adjunto las cosas que te apasionan en la vida para que las hagas en tu tiempo libre ¿ya? ¿por qué lo puse así? porque yo aquí en más te voy a juntar un elemento es un documento ¿sí? o te lo puedo hacer en forma de presentación a mis alumnos les encantaba esta parte de la presentación Pris y Luis wow así era lo máximo cuando les ponía yo que hicieran la presentación y la primera vez que todos trabajaban ahí entonces lo voy a poner en forma de presentación y inmediatamente del lado derecho se abre una ventana para que yo la trabaje y entonces le voy a poner aquí mis pasiones y le voy a agregar una diapositiva nueva que tenga título y que aquí lo puedan y luego no saben cómo añadir otra le voy a poner dos ¿cómo manejar el PowerPoint? exacto es igualito esta es la versión PowerPoint de Google también es gratuita ahora en regreso ¿se fijaron? está aquí a la derecha me regreso una ok y ya yo puedo configurar de tres maneras que todos los alumnos vean un mismo archivo ese les encantaba porque hacían trabajo colaborativo ¿cuál es el pero? que alguien llegaba y borraba de los demás y no sabíamos quién había borrado qué y como les daba culpa no querían decir y se perdía el trabajo entonces requieres enseñarles antes cómo trabajar y que y que no hay culpa y que si hay un error no pasa nada pero primero hay que trabajarlo con cosas muy sencillas y luego ya vas avanzando ahora nada más lo pueden ver esa es otra opción y cada alumno recibe su propia copia esa es la que te quiero enseñar que cada alumno recibe su propia copia ¿vale? entonces ya entendido pero es muy importante que lo marques aquí porque si lo lanzas y luego te quieres regresar ya no se puede tienes que volver a crear la actividad entonces antes de que le des acá publicar le tuviste que haber dado hacer una copia para cada alumno ahora no le puse título a la presentación aquí le voy a poner si le doy clic me va a poner inmediatamente el título que yo tenga y aquí se actualiza de inmediato oye Rocío en esta misma tarea puedes poner una pero ahora con ¿qué otro formato hay? sí hay varios déjame te enseño esta y ahorita hacemos otra ¿vale? Sandy y aquí los alumnos pueden quiero una copia para cada alumno ok ¿sí? ¿Rosy ya estás? y vamos a ver si Rosy ya se unió no ¿qué hago? entonces no supe cómo hacerlo únete a la clase con el enlace que te mandé aquí en el chat de Zoom únete a la clase y le voy a poner que es sin calificar ¿no? fecha de entrega hoy jueves pero a las 20 10 ¿sí? y yo lo puedo acomodar en un tema que ya tengo aquí o puedo crear un tema entonces lo vamos a poner en el diado ahora sí aquí está la rúbrica cuando yo le doy aquí rúbrica yo puedo crearla o puedo reutilizar algo que ya tenía de alguna otra clase entonces voy a reutilizar una para que veas que se puede nada más vas a invertir tiempo en crearlo la primera vez y se va a ir a todas las clases donde yo sea maestra pues voy a empezar a pensar ¿ya pudiste entrar Rosy? parece que sí ya puse un mensajillo ok todavía no lo puedo ver hasta piense y piense y no lo voy a cancelar vamos a contarle hasta 10 hace rato sí funcionó no se pudo entonces lo voy a dar cancelar tampoco quiere ya y la voy a crear y entonces voy a decir que la puntuación yo no la puedo poner conforme yo vaya poniendo en los rubros me va a ir poniendo los puntos título del criterio este va a ser la tienda por ejemplo ¿sí? descripción del criterio utiliza colores y diferentes formas entonces aquí le voy a poner cinco puntos cinco puntos y es muy creativo o le puedo poner aquí sobresaliente descripción y ahí le ponen ¿no? utilizó este colores en las diapositivas e imágenes y ya ¿no? luego acá más ¿cuántos puntos serían? pues cuatro sobresaliente muy bien y ya pones tú tu descripción descripción ¿por qué perdí un punto? y el alumno se va a dar cuenta que le hizo falta entre sacar un cinco y un cuatro aquí le voy a poner tres acá le voy a poner un dos acá le voy a poner un uno y por ejemplo y por ejemplo cero este no presentó ¿no? ya ahora añado otro criterio este no sé ortografía aquí le voy a poner un dos y ya aquí le voy a poner igual excelente cinco puntos título del nivel sobresaliente el cien por ciento de tu trabajo está correctamente y por ejemplo el de aquí sería a lo mejor el ochenta ¿no? obviamente ya te pones y lo redactas tal cual aquí tres puntos tal vez es el sesenta aquí tienes dos puntos aquí el cuarenta por ciento de tu trabajo está correctamente escrito ¿sí? un punto el veinte por ciento y cero puntos pues no entregó por ejemplo ¿no? y ya le voy a dar guardar y ya son diez puntos ¿vale? entonces ustedes van a saber que cuando les llegue el trabajo ya saben qué esperar y yo cuando los califique ahorita van a ver cómo es puntos ya le había puesto aquí sin calificar lo voy a cambiar porque son diez porque aquí está la rúbrica y se lo voy a mandar solamente a Ani a Doris a mí en otra cuenta de Jimen a Luis a Rosy y a Saki ¿sí? se fijan como nada más el puesto para los que estuvieron en clase o a todos para que lo hagan de tarea pero ya no le pongas esa fecha o ya tú tú lo manejarás como quieras yo aquí lo puedo programar para mañana por ejemplo lo puedo hacer hoy en la noche para que mañana cuando lleguemos en la mañana ya ustedes lo vean y en automático me llega un correo que dice tarea se acaba de publicar lo puedo guardar y me queda ahí como pendiente o creo la tarea cuando yo le di crea la tarea ustedes ya la van a ver en automático ¿cómo cómo les va a llegar? mira esta es mi otra cuenta me voy a Classroom bueno de entrada en mi correo me debió haber llegado ya un correito que dice que agregó un comentario a numerología ni pudiste practicar y si me voy a Classroom aquí está vencimiento hoy a las 8.10 lo que me apasiona así lo están viendo ustedes para entrar obviamente tienen que entrar aquí y aquí me dice la rúbrica lo que esperan de mi trabajo si quiero ganarme 5 puntos aquí me lo describe ok ahora acá en ortografía ok vale entonces ya me puedo poner a trabajar así es más fácil que el alumno sepa qué esperas de él Pris y Luisito y para ustedes a la hora de calificar yo puedo decir ah fíjate sacó sacó 4 puntos en esta parte como no me la he enviado pues no la puedo calificar todavía hola Ale bienvenida para hacer el trabajo entras aquí a mis pasiones buenas noches hola hola y yo ya me pongo a trabajar entonces yo ya yo ya aquí me pongo a decir que me gusta yo puedo decir aquí este enseñar ay que creen que nada más lo puse en solo ver no van a trabajar me voy a mi cuenta de maestro así suele suceder y entro a lo hicimos en día 2 entro aquí lo edito y dice los alumnos pueden ver el archivo ya no puedo crear ya no voy a poder crear un archivo para cada uno pero le puedo dar que lo pueden editar y les doy guardar me llegó a pasar ¿qué haces ahí? vuelves a hacer otra vez la actividad le das copiar y pegar al archivito este y lo pegas entonces todos vamos a aquí voy a ver yo quien entró entonces entran como ya lo pueden editar aquí me va a aparecer quien de ustedes ya está ahí entonces Mari Carmen estamos en una clase ya de Classroom sí pásame tu correo para darte de alta ¿cuál es tu correo? Aleva arroba unam punto MX a ver si no no nos va a dejar ah si no te doy uno de Gmail sí sí por favor vamos a probar no no hice invitado entonces de Gmail por favor Ale ajá es mavigueras 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 ajá arroba filos no es ah a lo mejor tampoco te deja ¿verdad? este no es tuyo sí ese ok entra con esa cuenta ¿vale? ok y entonces en trabajo en clase lo tengo que editar porque si no como no se los asigne a todos mis alumnos te lo tengo que asignar a todos para que también le llegue Ale todavía no aparece aquí hasta que te des de alta Ale pero como me doy de alta te debe de llegar un correíto ah a Gmail exacto ok y te va a decir que te invité a unirte a una clase ya le hiciste sí ¿vale? entonces entren a la presentación yo aquí veo quienes ya pudieron entrar y no hay nadie todavía ¿lo hago ahorita? sí a ver chicos yo aquí me equivoqué y no les puse uno a cada uno ¿vale? aquí ya veo que hay alguien yo y acá está Ani ya nada más pongan hola o lo que sea para que vean y así puedes lograr trabajo colaborativo con todos tus alumnos puedes asignar una diapositiva a cada uno ya les dices busca la diapositiva de tu nombre ¿cómo te sentiste con esta canción? con este reto esta es otra manera ¿sí? y así todo mundo ve de esa de esa ahora vamos a hacerlo bien ¿mande Ale? te voy a dar otro correo porque no me dejó entrar con ese ok entonces espérame y este no sé por qué no me deja guardarlo ok vamos a crear uno nuevo mejor yo te doy este la la el link Ale sí está el código de la clase y yo le doy copiar enlace de la invitación que lo pongo aquí en el chat de Zoom y también lo voy a poner en el en el whatsapp para lo que sea más fácil para ti ¿vale? sí no sé qué pasó que mi whatsapp no está funcionando sandy rosy entonces les estoy escribiendo desde mi whatsapp personal porque no está funcionando ¿vale? yo creo que va a tener que dar de baja la cuenta y volverla a dar de alta estoy esperando que no a ver que se componga ok a ver entonces vamos a crear una tarea con ese documento que me decía sandy había presentaciones documento hoja de cálculo entonces más crear tarea estoy viviendo para responder la tarea que nos diste ahorita ya no me le pondré compartir ok no ya te sales y ya no pasa nada o enviar y ya sí compartir ahora aquí título esta es una prueba en un documento aquí en más a ver por ejemplo yo les puedo poner este escucha la siguiente canción o ve el video y comenta en el documento adjunto ¿sí? yo añado aquí desde youtube o añado un enlace o subo un video desde mi computadora o desde mi drive de google entonces eso de drive vamos a decir Rocío tú que sabes que estoy compartiendo películas ahora ya aquí me voy a mi drive ahí está mi drive y me aparece todo lo que ya tengo en mi drive ¿sí? aquí está desde mi unidad lo reciente que ya está por ahí o tengo que ir a mi unidad ya busco ¿sí? entonces voy a subir no sé ahora vamos a buscar esta canción aquí a live es un videito ahora ya está ahí el videito ya les puse ahí que la escuches y comenta cómo te sentiste después de esa canción aquí en más documentos ahora sí voy a poner atención yo puedo hacer aquí un formatito en el documento o lo mando así en blanco entonces les puedo poner aquí aquí en el título ¿no? ¿qué te dice esta canción? ¿sí? perfecto entonces y le doy los espacios o incluso puedo insertar aquí una tablita para que ahí mismo este comente o sea si yo quiero hacer como un cuestionario pregunta 1 aquí en la pregunta 2 ok y yo aquí puedo insertar incluso una línea ahí está ahí van a contactar ¿vale? y aquí va la 3 y y puedo insertar esa línea y ya ¿vale? me gusta este este lo puedo centrar ahí está perdón y aquí le doy el clic y se pone el título espérame espérame porque no acaba el proceso me voy para acá y acuérdense cuál fue mi error que no le moví aquí es hacer una copia para cada alumno ¿vale? y yo aquí le voy a poner que va a contar un punto que pongamos ¿sí? fecha de entrega y ya le puedo decir les puedo decir que mañana y no hay un horario ¿no? nada más mañana y ya o le puedo poner un horario y es para todos los alumnos o solo para los que yo quiera ok ok entonces le voy a dejar a todos y le voy a poner aquí un tema y voy a crear un tema incluso si no lo tienes lo puedes crear en este momento y aquí le voy a poner este prueba última clase no va a haber rúbrica o puedo reutilizar una de las rúbricas aquí está voy a reutilizar la rúbrica esta ¿no? la de lo que me apasiona y le doy vista previa y digo ah la quiero cambiar fíjate aquí la puedo seleccionar y editar entonces este le voy a agregar otro criterio ¿no? completo completo puntos este cinco o nada más le voy a poner uno ¿no? está completo tiene un punto y el incompleto cero aquí tienes un punto extra y aquí están once puntos le doy a guardar y ya está ¿no? cuando entregas mañana para todos los alumnos hacer una copia para cada alumno perfecto y ahí se va la creo y ¿cómo la van a ver ustedes? yo me voy a mi otra cuenta doy no está prueba de última clase ahí está aquí estoy en mi clase en las novedades me aparece o aquí ven vencimiento mañana prueben un documento ahí estoy y dice ¿cómo entregar el trabajo? cuando estés listo para enviar le vas a dar aquí a entregar ok ¿cómo entro al documento? es muy común que tus alumnos le den tacha aquí si le dan tacha aquí pues ya lo perdieron entonces ya es un rollo ya no puedes hacer nada hay que entrar al documento no darle tachecito sin entrar aquí entro al documento ¿y qué me dice esta canción? estoy viva y aquí en la dos ah me encantó y en la tres este no sé ya ok y le tengo que dar aquí en entregar y dice se enviará un archivo adjunto y ya no entregar y le digo que sí y ya lo entregué ahora yo como veo como maestra aquí estoy aquí está apruebo última clase y yo veo que ya ay ya alguien me entregó y hay 12 que todavía no entrega voy a entrar aquí y yo veo que Rocío Valdés ya entregó entonces me meto al trabajo de Rocío y aquí del lado y aquí del lado derecho me aparece mi rúbrica Luisito y Prisi y entonces digo de creatividad cuántos puntos se va a llevar y ya digo no pues tres puntos ¿no? en ortografía un cuatro no creatividad yo le he puesto ¿qué habíamos dicho? tres en ortografía cuatro tres y completo sí sí estuvo completo y le puedo añadir un comentario privado ¿vale? excelente y lo publico le va a llegar el comentario y para que yo le devuelva la calificación le doy aquí en devolver o lo puedo dejar así hasta que yo reciba el trabajo de todos entonces todavía no me han mandado nada más y Rocío lleva punto 64 del punto ¿sí ven? y todavía no se lo he entregado estoy esperando a que todos entreguen para que así yo le ponga a todos el mismo comentario tal vez ¿no? ¿ok? y el alumno eso de las rúbricas está increíble porque así sabes en qué te equivocaste ¿a poco no? y profesores les quita mucho trabajo de estar diciendo mejora tu ortografía te tardas o le inviertes un tiempo a crear la rúbrica pero ya te enseñé cómo las puedes reutilizar ¿sí? vale pues esto es Classroom tampoco no es una maravilla y no sé si alguien más ya entregó a ver vamos a ver yo le di refrescar no nadie más le ha dado a entregar a ver alguien aunque no le pongas nada nada más dale y entregar a tu documento por favor yo incluso me puedo meter al trabajo de cada uno fíjense bien aquí ahí estoy en el documento trabajo de los alumnos aquí yo me puedo meter a ver si Annie ya está trabajando ¿sí? ah no espérenme alguien que no esté que no lo aquí Sandy todavía no lo entregues fíjense bien yo aquí veo lo que está escribiendo Sandy Sandy maestros así pueden también hacer exámenes y estar viendo el que estén contestando ¿sí? se fijan yo estoy en el documento de Sandy y de aquí me puedo pasar a la derecha Alde Ana Laura que no está Alma Luisito Luisito ¿estás adentro? y yo puedo decirle ¿qué pasó Luisito? que no estás contestando tu examen ¿sí? y les puedo ir yo marcando aquí comentarios entonces yo le puedo poner aquí este recuerda lo que vimos ayer por ejemplo ¿no? y ya ya Luis le va a aparecer en verdecito y él ya le va a poner ah ok sí maestra ¿sí? esa es la manera en la que ustedes pueden comentar alguien que sí está en su documento a ver Rosito ¿estás? a ver Brinsito ¿estás? estaba hablando sin el micrófono ya se me fue entregado no sé no sé qué no sé realmente si entregué nada pues yo no escribí nada pero ya le puse ah ok y bueno si alguien se equivocó y quiere hacer algo le tienen que anular la entrega y pueden volver a escribir ahí está miren así se ve se ve aquí el 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 cursor rosa y se ve que ¿Prisi escribe algo? lo que sea hola ¿sí? entonces ella está escribiendo aquí y yo puedo ver yo así cachaba a mis alumnos cuando estaban haciendo trampa en los exámenes lamentablemente ¿sí? ¿y cómo te dabas cuenta que estaban haciendo trampa? solamente estaban escribiendo cuando tienes un niño de tercero de primaria y escribe así súper rápido ah ok ya o de repente no hay nada y de repente aparece algo así muy rápido ok entonces a Chihuahua a los maestros nos tienen que preparar para esas sorpresas o si puedo saber si ya entregué es que no a mí no me pone a entregar a mí me pone a compartir el documento ok entonces bueno así se así Ana Ana yo iba pasando iba viendo ¿no? a ver Blanca ¿qué pasó? ¿por qué no has entrado a tu documento? ¿no? y me iba con todos los alumnos a ver ¿qué pasó? o sea una consulta ¿esta propiedad es nueva para este año? o esto me ha usado no yo estaba desde el año pasado yo lo usaba el año pasado ¿sabes por qué mi pregunta? porque aquí los profesores en Perú en las capacitaciones lo que te decían era es que las respuestas todos todos lo hacen bien y ya no sé si lo han hecho ellos o los papás esta esta propiedad ¿cómo que se le llama? esta ¿aquí en Clark ¿cuál? ¿en línea? o el documento compartido pero si tienes que estar muy a las vidas tienes que estar pasa y pasa y pasa no puedes estar haciendo otra cosa entonces ¿te dan cuenta? así entonces yo estaba así ¿no? a ver mis Carla ¿qué pasó? es que no puedo a ver Luisito ah mira aquí ya sobre la pasión perfecto ¿no? ah y ya yo le puedo ir sugiriendo ahí ¿no? que va con acento ¿sí? entonces más que ir por una calificación yo lo que hacía era como ahí sí tenían que poner atención porque el examen ahí era donde yo aprovechaba para enseñarles ¿no? ahí sí están poniendo atención a ver entonces ya está ahí el documento me regreso acá que que Sani me preguntó oye si te entregué aquí voy a ver ya Luisito entregó Rosy entregó este Eva ya y Ana Sofía entonces me puedo meter al de Luisito y ya lo empiezo yo a calificar ah en creatividad ¿cuántos puntos? veo aquí su documento y digo wow estuvo muy creativo ¿sí? y le pongo los cinco o en su ortografía tres completo sí completo y le añado puedo no añadirle un comentario y lo dejo así ¿sí? ¿para qué? para que en el momento les califico a todos y les mando a todos el mismo comentario entonces por ejemplo Rosy creatividad wow super creativo wow excelente ortografía no pues que estuvo incompleto ¿no? no tuviste el punto extra y me voy al que sigue ¿no? Prisi y así tus alumnos saben exactamente por qué perdí puntos ¿por qué perdí puntos? ¿en dónde perdí los puntos? sí te vas a tardar un poco más poniendo la rúbrica pero vas a tener aprendizaje que es lo que estamos buscando ¿sí? entonces ya ¿no? pero aquí le pongo todo y listo no los devolví ¿por qué? porque te quiero enseñar que lo puedes hacer desde acá ya están aquí calificados ¿por qué no lo devolví? pues porque se pueden copiar supongamos ¿no? es una tarea y ya la calificaste y entonces no pásamela ya me llegó la calificación pásame ¿qué te puso? entonces ya me espero y se los mando a todos así todos los entregados les devuelvo aquí en enviar por ejemplo a Ani que no le puse le va a llegar sin calificación nada más para que vean cómo es y yo aquí les puedo poner ¿no? excelente trabajo gracias por entregar a ti ya no tengo que estar poniendo de uno en uno y ahí te ahorras muchísimo trabajo ¿sí o no? y tus alumnos van a saber exactamente dónde perdieron los puntos o por qué sacaron la calificación que sacaron ¿me encantó? me voy aquí a la materia y ahora sí voy a las calificaciones aquí están todo lo que yo les asigné ¿sí? dice devolver todas las entregas a la vez para devolver varias entregas de un trabajo de clase coloca el cursor sobre su título haz clic en el menú y selecciona devolver todas genial ya no es que estar uno en uno ¿vale? entonces este pues no tengo ninguna que me hayan puesto entregado ¿no? por ejemplo esta es de aquí en numerología esta canción ahí está y le voy a dar no, no las puedo entregar porque no me mandaron nada ¿no? y me regreso donde estábamos y yo puedo ver blanca ¿qué hizo? no, pues no le asigné esto esta no me la entregó sin entregar y ya te puedes ir dando cuenta de las calificaciones pues Luisito tiene un punto ochenta y dos Rosy punto noventa y uno y así ¿vale? ahora también puedes ver por alumno espérame ¿quién calificaciones? yo puedo ver por ejemplo Sandy todo lo de Sandy en esta materia no en todas ¿sí? o sea en conversando aquí está y así tú puedes darle un reporte y una retroalimentación por cada alumno a ver Sandy no me has entregado la canción para elevar la energía ¿qué pasó? a ver ya te devolví esto y esto entregado y está aquí perfecto todo ahora me regreso con el siguiente alumno este amigo aquí está a ver Rocío no me entregaste lo que te apasiona ¿qué pasó? ¿sí? y así entonces tienes por materia todo toda tu clase y también tienes por alumno en esa materia ¿qué pendientes tiene? ahora sí ¿qué dudas tienen? ¿qué dudas de repente ahorita ninguna ya cuando estamos en la práctica es bueno ¡oh my god! ¿qué dijo aquí? exacto pero ahí está el video y y está el grupo de Whatsapp entonces estás haciendo tus cosas así como hoy Sandy estuvo pregunte y pregunte no pasa nada cuando yo vea les tomo capturas y les contesto adelante Doris mira hoy no pude practicar contigo muy muy activamente porque estoy en el teléfono y no estoy en casa pero ya que llegué voy a practicar todo y este tú ya puedes entrar a mi clase y ya ves que ya estoy al corriente ¿o no? exacto sí sí el chiste es que ustedes practiquen a su ritmo y seguramente les va a surgir una duda por ahí no se desesperen si no contesto en el momento ahí cuando tengo un tiempecito les contesto sí pero vieron que sí contesto ¿me contestaste Sandy? sí sí me contestaste ¿vale? entonces hasta capturas de pantalla les mando este para que quede para que quede claro dime dime alguien perdón en la clase que ahí estoy en trabajo en clase pero no encontré la clase donde ya sale mi nombre pero qué clase en tu pantalla lo vi en tu proyección pero qué clase le puse classroom experts y es rosa ay es que yo tengo prueba última clase numerología prueba padlet ah no esas son las actividades pero la clase clase se llama classroom experts y eso de prueba numerología y así son las actividades anteriores ahí está todo el trabajo de clase todo esto para saber en qué clases estás inscrita son las tres rayitas de la izquierda y ahí están ok 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 perdón sí no no se disculpen por aprender y aquí dice calendario fíjense bien ya para el jueves 20 de esta clase tengo y fíjense mis clases están por color y para el sábado 22 dice tarea 1 consíguelo haz una disciplina entonces puedo darle click aquí y me va a llevar a la actividad ay qué es lo que me falta sí entonces está buenísimo esto del calendario porque aquí te pone todas tus clases ¿dónde los saqué? aquí están todas mis clases ¿ya vieron? Doris me mandó su taller este es uno que tiene Rosy este es otro que yo que yo hice para enseñarles y Rosy dime Rosy ¿por qué por ejemplo en los bueno en algunas clases de ustedes como está la carita de Doris y está tu carita y ¿por qué en el mío no? a ver ¿quién le contesta Rosy? porque es cuando tú eres alumno exacto ¿no? o sea cuando yo soy alumno ¿qué? aparece tu carita aparece la carita del maestro entonces aquí no me aparece carita porque yo soy la maestra y si no te aparece carita te aparece la L o las iniciales aparece la foto de su cuenta de Google y en las que no aparece la foto es porque yo soy el facilitador el profesor o soy profesor conjunto acuérdense para revisar son las que yo como maestra tengo que revisar a mis alumnos las tareas pendientes yo como alumna ¿qué tareas tengo pendientes? y en mi calendario pues me lo acomoda por colores de clases entonces esta es rosa esta tenía negrito esta de acá es morada ¿sí? y así es más fácil entonces está increíble esto de Classroom si les sabes enseñar a tus alumnos cómo usarlo ellos se pueden organizar mejor tú te organizas mejor hasta para calificar adelante Ale ¿tienes otra duda? ay no perdón ¿no? ok Rocío ahorita de conversación a la pregunta que hizo Rosy si tú tú tienes aquí el de reto invencible ¿no? y estás como alumna se supone entré como como profesor para ver que lo estaba haciendo bien ah ok por eso no está mi foto a ver Rocío este en el mía por ejemplo está la foto porque yo ya tengo una alumna en mi taller no no porque tú tengas una alumna porque yo soy tu alumna en tu taller porque yo me me subí a tu taller porque tú eres mi alumna exacto o sea porque tú eres mi alumna en mi tier sí sí porque ahí en el que tengo yo anotado de pepitas de oro yo soy maestra así es exactamente y entonces exactamente entonces en los que tú no en los que tú no aparece lo que no aparece tu foto es porque tú eres alumna nada más así es tu foto es porque tú eres maestra así es exactamente ya me confundí se supone que yo se supone que yo no aparezco porque yo estoy como maestra no como alumna exactamente a ver se los voy a volver a enseñar mira por ejemplo no es al revés Rocío es al revés Rocío Rosy no aparece porque ella aquí en tu clase ella es alumna aquí en tu clase no pero es que yo estoy preguntando en mi plataforma yo hice una plataforma de Classroom con el reto invencible y no aparece mira ahí está ahí está no aparece su cara porque no te va a aparecer cuando tú eres el maestro yo aquí soy tu alumna yo soy la maestra de esta clase aquí soy alumna por ejemplo a mí no aparece su foto de de Rosy porque ella entró como maestra de la clase de Rosy bueno Rosy aquí exacto y yo ahorita si yo veo mi pantalla si la estoy viendo si tengo la foto de Rosy porque yo si soy alumna a mí si me parece podemos meter mira ahí está y aquí en personas aquí se ve profesores Rocío y Rosy y Rosy y Rosy alumnos Miguel Sandy y Sandra Hernández ¿sí? entonces y yo aquí por ejemplo ya quiero sacar a Miguel ¿no? me regreso lo selecciono y le pongo quitar o le envío un correo electrónico o silenciar y dice que él puede enviar trabajos los demás no podrán verlos no pueden responder a los trabajos de sus compañeros y no pueden comentar ni publicar esto pasa cuando se silencia alguien exacto ok o puedes quitar seleccionas a mí aquí es apuntarse de la clase ¿va? ok o quiero agregar a Sandy por ejemplo también exacto pero se quita de aquí abajo en automático ya lo intenté quise estar de profesora y alumna y déjala no se puede a ver ahorita tú como estás igual estás en la misma jerarquía dentro de mi plataforma ¿cierto? sí puedes poner a Sandy que le hace que se borre de abajo y que se quede Sandra como alumna y Sandy como profesora ok a ver dame el correo Sandy a ver ¿cuál puedo ver ahí cuál está porque ya no sé cuál tengo tiene Sandes creo que ah es que uno es con Hotmail y otro es con pero tiene que ser a fuerza Gmail es que si me quita Rosy me deja como maestra ya no voy a poder ver de la misma está bien hermosa entonces dejémoslo así ya luego te haces otro correo ajá ándale sí exacto ok thank you Rosy vale ok ¿alguna otra duda chicos? no me quedo con mucha información es práctica ¿no? sí creo que nos explicaste bastante es práctica efectivamente muchas gracias bueno pues ya saben que está el grupo está el grupo que tenemos de WhatsApp o sea básicamente lo que vimos la semana pasada y ahorita lo que nos complementaste pues es como lo ya lo más esencial de Claro así es ok ok y bueno les quiero compartir para los que todavía usan Zoom estamos teniendo les estoy impartiendo un curso de Zoom avanzado todavía tenemos una sesión más el próximo martes estamos viendo todas las cosas que Zoom le añadió Prissy estuvo ya por ahí Annie creo que Sandy entonces si les puede servir de algo bueno todavía está el taller y tenemos dos manuales y todos los jueves de nueve a diez de la noche coincidió Rosy vemos un valor por semana y el valor que vamos a ver hoy es autoestima ¿sí? la autoestima tiene muchas vertientes y cada maestro la enseña distinta así es que no hay nada entonces si alguien quiere quiere unirse nos vemos hoy a las nueve de la noche de nueve a diez ahorita les comparto el enlace y los espero y para los que ya saben que se van a echar unos meses más en línea y están desesperados ya no sé qué hacer cómo hacer mis sesiones dinámicas interactivas ya me conozco el Zoom ya me conozco el Classroom pero quiero juegos quiero actividades quiero que me saques de lo típico ok tengo este taller que se llama imparte clases exitosas el regreso porque ya nos regresaron en línea y van a ser tres fechas jueves 27 de enero martes primero de febrero y jueves 3 de febrero de 7 a 8.45 de la noche y que vamos a ver uff todos los trucos todos los tips que puedes tener para que se te cheque la ortografía en automático eh Kahoot World World Gini Ali este todos los tips para que tus clases sean todo un éxito ¿vale? ya no vamos a ver Zoom ya no vamos a ver Classroom que vamos a ver otras aplicaciones para que todo lo que tú hagas pues sea dinámico ¿ok? que cómo va cómo utilizas la pizarra y de dónde sacaste ese cursor y cómo puedes hacer por ejemplo en tu clase supongamos que quieres llevar a tu audiencia bueno hoy lo hice en mi clase en inglés ¿Costo? ¿Costo? 497 por las seis horas entonces nos vamos de fiesta chamacos ¿sí? yo les digo que estamos en un bar y ahora llegó la mesera a tomarte la orden ok y nos empiezas tú a llevar con la imaginación a tu audiencia provechito salud exacto ok cheers este what do you want for lunch today salud salud y bueno te enseño todos esos tips este eso es respecto a aplicaciones que se usan dentro de que de qué se puede usar eso ¿cómo? dentro de que bueno te enseño así como todos estos tips para aunque estés en línea es que parezca hacerlo lo más real mira la Sandy mira la Sandy cuesta para bailar ahí te va la otra espérame este es que ya se acerca el fin de semana y el cuerpo ya lo sabe el cuerpo lo sabe cualquier pretexto es bueno o la otra es espérame 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 y ahora te quiero invitar está como que la mandamos a los 20 segundos Sandy ahora te quiero invitar a la playa ahí sí está padre recuerda la última vez que estuviste en la playa inhala siente el sol en tu rostro le apareció tu bebida favorita en la mano dale un sorbo siente la brisa del mar acariciando mire no padeces tú eso está bueno ok entonces todas estas cosas puedes hacer a una línea ¿vale? o sea dentro de Zoom por ejemplo sí sí estoy en Zoom ¿qué hice? te compartí un video de YouTube y me puse filtros yo acá ¿no? ok vale y este ¿qué les estuve enseñando la clase pasada? para tus alumnos que no quieren prender la cámara muy bien ¿ya? no es que no quiero que me vean pero la tienes que prender y yo te voy a ver entonces tú me ves a mí en grandota y te ves a ti pero ya no ves a los demás ni los demás te ven ni los demás te ven en modo foco en modo foco ahora me los voy a llevar a todos al teatro vámonos ¿va? entonces todo esto puedes hacer con Zoom y todo esto pues ya lo vemos en la ahí en Zoom y me imparte clases exitosas en línea ¿vale? entonces ¿qué más te enseño en imparte clases exitosas? bueno que los recibas de una manera distinta todo el tiempo por ejemplo no te veo ya sé ahí les voy está bienvenido entonces Buka que saques tu creatividad para que las clases sean diferentes ¿no? todas esas cosas vemos por allá para que pues si vas a regresar en línea hazlo divertido que tus alumnos quieran estar ahí y no tengo que estar en tu clase ¿vale? ¿vale? ok bueno chicos